Hola queridos amigos de Recrearte Club en esta ocasión siguiendo con nuestros mini tutoriales de bordados tenemos este diseño que son unos corazoncitos y bueno aquí vamos a ver cómo los vamos a trabajar adelante para este tutorial de bordados vamos a necesitar una superficie en la cual bordar en este caso yo voy a utilizar este ojito de dios con colores mixtos ustedes pueden hacerlo en otro mandala siempre y cuando tengan o dispongan de una superficie de tejido liso donde puedan colocar su bordado voy a bordar con hilo blanco y he colocado aquí una hebra de hilo así que voy esta vez vamos a trabajar desde el centro del ojito o sea aquí está la parte redonda y yo voy a meter la aguja exactamente donde comienzan las puntadas voy a dejar un pedazo de hilo para después bordar la otra parte y vamos a introducir la aguja aquí entre el púrpura y el color azul claro o sea yo voy a contar aquí uno dos tres cuatro colores y este que tiene dos líneas delgadas ustedes pueden calcular más o menos en este yo tengo cinco líneas en cada color exceptuando este de aquí pero más o menos ustedes calculan pues que van a dejar 5 10 15 20 20 hilos en este caso yo tengo aquí dos más así que serían 22 22 hilos si la lana es gruesa si la lana es delgada entonces lo que van a obtener son lo pueden hacer pero el corazón queda un poquito más pequeño para la siguiente puntada aquí hacemos dos en la misma posición para la siguiente voy a salir aquí donde está la división entre el color oscuro y el color más claro y voy a ir al segmento de hilo que está más arriba o sea cinco hilos más arriba y allí voy a colocar dos dos líneas dos puntadas aquí ya llevo una voy a la 6 a la siguiente acomodo las puntadas y meto la siguiente para la siguiente vuelta dejamos el siguiente segmento de color y vamos a entrar entre el color vino tinto y el color turquesa y vamos a hacer la puntada 5 y los más arriba y aquí igualmente vamos a colocar dos dos puertas y acomodamos los hilos después acá en la parte de abajo vamos a salir en el segmento de hilos que le siguen y vamos a hacer allí acá arriba continuamos en el mismo nivel y vamos a hacer dos dos puntos aquí una vez terminados estos dos puntos entonces continuamos entrando acá en el segmento de hilo que está más arriba y acá vamos a descender acá vamos a descender un nivel en los colores y vamos a hacer dos puntos y con esto hemos terminado la mitad de el diseño ahora lo que hacemos para concluir este lado es meter la aguja por debajo de todos los hilos y sacarlo para poder cortar la hebra y aquí cortamos la hebra aquí tenemos la mitad ahora vamos a ensartar el hilo para hacer la otra parte que nos hace falta ahora para trabajar la siguiente parte colocamos la aguja y vamos a salir acá o sea vamos a repetir de la segunda línea para allá porque las dos de estas son de el centro así que vamos a seguir repitiendo el mismo proceso hacia acá hasta completar el diseño aquí vamos a hacer dos ahora vamos vamos a salir acá más arriba más arriba acá en el verde y más aquí subimos también y hacemos los dos puntos ahora nuevamente entramos en el mismo lugar pero acá subimos y hacemos dos puntos y ahora nos queda solamente hacer los puntos más cortos entre el nuevo y el azul claro y vamos a meter la puntada por acá hacemos la última puntada y aquí hemos completado el diseño que es un corazón ahora vamos a repetir este mismo diseño en cada uno de los lados antes de eso vamos a rematar este hilo metiendo metiendo la aguja por debajo de los puntos acá aglamos un poquito la hebra y cortamos y aquí tenemos el primer diseño para iniciar el segundo conjunto de puntadas metemos la aguja y dejamos una hebra y allí un pedazo de hilo para hacer la mitad del diseño y vamos a comenzar repitiendo el mismo proceso anterior vamos a hacer dos vueltas o dos puntadas iniciales aquí en el centro y ya en el siguiente vamos a salir acá un poquito más arriba y vamos a subir acá al otro juego de colores y aquí vamos a elaborar dos puntadas y para salir lo hacemos en el que sigue un poquito más arriba luego acá vamos a subir y hacemos dos puntadas aquí tenemos uno y el siguiente luego subimos y hacemos el siguiente punto en la mitad aquí sobre las líneas color neón aquí vamos a hacer dos puntos y cuando terminamos esta parte entonces vamos a hacer a subir aquí donde está el púrpura y acá bajamos y hacemos dos puntos aquí para concluir la mitad del diseño que estamos haciendo o sea lo hemos hecho igual que aquel luego acomodamos las puntadas y rematamos el hilo y lo que resta es repetir el diseño repetir el diseño vamos acá del otro lado y vamos repitiendo todos los pasos que ya hemos hecho en el otro lado del diseño es algo sencillo y rápido de hacer continuamos ahora subiendo en este lado en la parte de arriba nos mantenemos en el mismo espacio y abajo si subimos un bloque de color más repetimos aquí y ya por último hacemos las dos puntadas del extremo y podemos observar que ahora tenemos ya dos diseños terminados tenemos los dos corazones y ahora lo que tenemos que hacer es repetir esto mismo en los lados que nos hacen falta vamos a rematar aquí las puntadas y aquí lo tenemos ahora falta repetir los otros lados y aquí ya tenemos los cuatro diseños terminados si pueden ver son cuatro corazoncitos y cambian totalmente el aspecto de este pequeño mandala o este huichol espero que haya sido de su agrado y nos pueden contactar para cualquier consulta a través de recrearte club youtube por facebook o escribirnos a recrearte club 23 arroba gmail.com o también nos pueden encontrar a través de instagram como lucrecia blate espero que sea de su agrado y nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial chao 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 chao